En momentos donde el continente y el mundo en general vive coyunturas particulares. Hoy vamos a tener la oportunidad de, como hermanos, como compañeros de esta América Latina y el Caribe Unidas, discutir y abordar distintos aspectos que tienen que ver con el destino de nuestras naciones, que tienen que ver con el destino de libertad y de soberanía de nuestros países. Hoy queremos dar además un especial saludo al Ecuador que celebra y festeja los 206 años de su independencia. Un saludo muy especial al presidente Correa, el pueblo de Ecuador, su presidente y la revolución ciudadana, contar no solamente con Venezuela, sino con todos los países hermanos que acompañamos esta celebración, porque sabemos que la independencia de nuestros países estuvo fundada en momentos de gloria. Estuvo fundada también por el sacrificio histórico que hicieron nuestros libertadores. Y nos toca a nosotros, herederos de ese legado, seguir consolidando la independencia de nuestros países, seguir consolidando y defendiendo la soberanía de nuestros países. Momentos muy particulares vivimos hoy en día. Y nosotros hemos incluido en la agenda, para que el mundo lo sepa, que este Consejo Político Extraordinario de los Países del ALBA, TSP, hoy vamos a abordar los golpes suaves que se están dando y se están acometiendo en contra de gobiernos legítimos, en contra de gobiernos constitucionales de nuestro continente. Es motivo no solamente de llamar a la reflexión, sino que estudiemos las causas y veamos los planes especiales que sabemos de aquí se van a acordar para ser sometidos a nuestros jefes de Estado y de gobierno. Queremos igualmente dar un saludo muy especial a nuestros hermanos de la República de Cuba, a Bruno, extenderle igualmente nuestras felicitaciones por el proceso de regularización de las relaciones diplomáticas bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica. No es un proceso normal, es un proceso de justicia, producto de que durante más de 50 años el pueblo cubano se plantó con dignidad frente a los poderes imperiales más grotescos, más criminales y más burdos que hemos podido conocer. El pueblo cubano fue sometido a acciones de bloqueo que sin duda alguna constituyen un acto criminal. Nosotros saludamos y nos contenta, igual como celebramos la participación de Cuba en la extraordinaria cumbre de Panamá, que marcó un momento histórico también en las relaciones entre nuestra querida CELAC y el Norte. Producto de ese momento, se está viviendo también hoy en día, estamos viviendo lo que nosotros llamamos la agenda post-Panamá, los golpes suaves que han sido desplegados en nuestros países de la Unión. Es producto de esa agenda y de ese momento histórico, donde una América Latina y el Caribe Unida le dijo a los Estados Unidos y le dijo al Norte, nosotros no recibimos instrucciones de nadie, nosotros somos países independientes, seguimos labrando nuestra soberanía y defendiendo nuestra independencia y sobre todo un estricto apego al derecho internacional, a los principios y propósitos que la inspiran, el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de igualdad soberana de los Estados. Bueno, tenemos muchas cosas que discutir entre compañeros y yo quiero aquí, voy a nombrar uno a uno, porque de verdad es un honor tenerlos a todos ustedes aquí presentes y queremos que nuestro pueblo sepa que están ustedes acá con el máximo interés por discutir, reflexionar y tomar acciones concretas en la defensa de nuestros países. Excelentísimo señor Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, excelentísimo señor David Choquehuanca, canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísima Francine Barón, canciller de la Mancomunidad de Dominica, excelentísimo señor Xavier Lazo, te damos la bienvenida con un abrazo caluroso de compañeros latinoamericanos, suramericanos, canciller encargado de movilidad humana de la República del Ecuador, excelentísimo Camilo González, ministro de Relaciones Exteriores de San Vicente y las Granadinas, excelentísimo señor Mark Brantley, canciller de San Cristóbal y Nieves, excelentísimo Alba Baptiste, canciller de Santa Lucía, excelentísimo Paul Green, ministro de Industria, Comercio, Deporte, Cultura y Festivales Nacionales de Antigua y Barbuda. Excelentísimo señor Winston Garraway, ministro de Estado de Grenada, honorable señor Denis Moncada, compañero de... ... ...